Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Ya estamos en casa Creo que el último vídeo No me acuerdo cuando fue el último vídeo Cuando llegamos a Inglaterra quizás Entonces ya han pasado un par de días y ya estamos en casa Obviamente llegamos a casa Y la verdad es que se siente bien llegar a casa Hemos estado casi 10 días, yo creo que ha sido prácticamente de vacaciones Y se siente bien estar en casa Se siente bien estar afuera Pero la casa de uno es la casa de uno y ya está Y nada, hoy es lunes, yo estoy en bata En la bata esta que os enseñé Que es la que me ha regalado los reyes calentita calentita Porque entre una de las razones es porque Marta está durmiendo la siesta Y no quiero enredar mucho la habitación Aunque bueno, me he ido a arreglar la cara Porque tenía un careto que necesitaba un poco de arreglo Y he estado pintándome, o sea, maquillándome Y no se ha enterado hecho, perfecto Pero la ropa, ya tienes que abrir cajones Abrir el armario y suena un poco Y he dicho ¿Qué necesidad de arriesgar? Digo, tengo la bata, empiezo el vídeo ¿Qué más? Luego ya me cambiaré Y así estoy calentita también Y nada, entonces están las dos durmiendo ahora la siesta Olivia prácticamente, quizás está todavía despierta Pero está en su camita intentando dormir Y nada, son las diez y media de la mañana Ayer me duché, me arreglé el pelo Me lavé el pelo, me refiero Porque yo me lo lavo prácticamente como una vez a la semana Y no me lo arreglé Y entonces esta mañana, antes de maquillarme He dicho, bueno, me voy a hacer algo Porque si no a mí es que el pelo se me queda como una loca Literal, como una loca No queréis verlo Y entonces lo que he hecho es prácticamente alisármelo Y luego en las puntas darle un poco Bueno, están un poco feillas Pero bueno Darle un poco de movimiento para que no esté todo alisado Y aquí también Pero de todas formas me tengo que cortar el pelo Creo que lo dije hace ya varios vídeos Pero no lo he hecho Porque a mí me gusta cortarme el pelo bien O sea, sí, cortármelo cuando tengo el pelo mojado Que es cuando lo veo mejor Incluso ahora lo veo bien Pero luego nunca lo llego a hacer Con el pelo mojado como que me entran más ganas de cortarme el pelo Pero el problema es que muchas veces cuando me lavo el pelo Tengo que hacer otra cosa Y no me da tiempo a cortarme el pelo Y ya se me ha secado Y ya se me ha puesto todo ondulado Y así, así Entonces, nada No sé cuándo lo haré Pero bueno, lo haré en algún móvil Y nada, eso Ya llegamos a las vacaciones Todo genial por allí Ya como... O sea, llevamos varios días Varios meses prácticamente Hemos volado en octubre En noviembre En diciembre En enero Entonces es indirectamente Un poco que necesitamos Queremos también un poco de calma También Calma en sentido de vuelos Y calma también Porque al final Es mucho dinero Lo que gastamos cada vez que volamos Porque hay que pagar los vuelos Para cuatro personas En la maleta En los asientos Luego tenemos que pagar el parking Luego algunas veces tenemos que alquilar un coche También hay que alquilar el coche Pagar el alquiler del coche Pagar la gasolina del coche Si tenemos coche allí Que nos dejan También tenemos que pagar la gasolina Obviamente Son muchos gastos Tenemos la suerte De que no tenemos que pagar Los amientos Y que podemos ir a muchos países Porque prácticamente Tenemos cuatro sitios Donde ir Está genial Pero Tiene también Sus cosas negativas Significa que Nunca vamos de vacaciones A ningún lado Pero obviamente Tenemos suerte de eso De poder ir a cuatro sitios Entonces lo que os dije Creo que en algún vídeo Lo que estamos intentando hacer Y yo también Cuando se vayan haciendo Las niñas un poco más grandes Y tal Ir a donde tengamos que ir A ver a la familia Y luego pasar A lo mejor una noche En una zona De al lado Cerca Por ejemplo El otro día Que fuimos a Sevilla Son dos horas Pero bueno Para ir también Lo que es Aprovechando ese viaje Y visitando Así que nada Eso es lo que hicimos Y eso es lo que vamos Intentando poco a poco Y entonces En el vídeo de hoy En el día de hoy El objetivo de hoy Ya sabéis que nosotros Nos ponemos objetivos pequeños Para saber que lo vamos cumpliendo También porque si no A mí yo me hago No me agobio mucho Pero No me gusta No me gusta Intentar Ponerme un objetivo E intentar cumplirlo Si no Pues no me gusta Como yo supongo Que a mucha gente Entonces nos ponemos Objetivos pequeñitos Que vayamos cumpliendo Y el objetivo de hoy Es prácticamente Buscar Una guardería Para las niñas Porque El plan Es que Yo en septiembre Prácticamente Empiezo a trabajar Pero seguramente Siga trabajando Dos días a la semana Porque es lo que Nos viene mejor Con nuestra familia Entonces Lo que vamos a buscar Es una guardería Que puedan aceptar A las dos A la Olivia y a Marta Obviamente Porque en la guardería Que está Olivia ahora Solo aceptan a niños A partir de dos años Significa que podría Olivia pero Marta no Entonces Obviamente no queremos Llevar a una Una guardería Y a otra Otra guardería Queremos que vayan Las dos juntas Entonces vamos a intentar Buscar una guardería Cerquita de aquí Que acepten a niños De un año Prácticamente Porque Marta en julio Hace un año Y siempre O sea también Más pequeños Da igual ¿No? A mí me da igual Solo que me cojan A las dos niñas Es suficiente Entonces ese es el objetivo Que busquemos Una guardería Que desde septiembre Cojan a las dos niñas Los dos días Que yo trabajo Porque Y luego Lo que queremos hacer El tercer día Es solo llevar a Olivia A la guardería A la que va siempre Porque así va Haciendo amiguitos Y también Viene bien Porque ya tendrá Tres años Que vaya tres días A la semana Y aparte así Yo puedo tener Un día a solas Con Marta Y luego tengo Otros dos días Para estar con las dos Pero por lo menos Un día Estoy sola con Marta Un poco más tranquila Y eso Luego aparte No estamos muy 100% enterados Entonces si lo digo mal Y vivís aquí en Inglaterra Corregirme O si decirme como es En caso de que lo diga mal Prácticamente desde abril El gobierno va a dar 15 horas gratis A los niños Aparte de dos años Creo Entonces Olivia empezará En abril Con dos años gratis Del gobierno En la guardería Porque actualmente Lo estamos pagando Pero solo va a tres horas Porque yo estoy en maternidad Es una tontería Para nosotros Creemos que no es necesario Eso Que ella vaya Más Porque primero hay que pagarlo Y segundo Yo estoy en maternidad Entonces Desde abril Irá dos días a la semana A la guardería Donde ella va normal Y luego ya Desde septiembre Supuestamente Creo Si no recuerdo mal Las dos tienen 30 horas Pero A mí no me apetece Llevar las 30 horas A la semana Sobre todo a Marta Por ejemplo Que Marta es más pequeña Tendrá un año Entonces nuestro plan Es llevarla dos días A las dos Los días que yo trabaje Y luego el tercer día Solo a Olivia A la guardería Esta de aquí Entonces ese es el plan Que tenemos por ahora Hasta septiembre Obviamente las cosas Pueden cambiar Muchos Muchos Pero por ahora es ese Entonces nuestro objetivo De hoy es Encontrar una guardería Que acepte a las dos niñas Los dos días Que yo voy a trabajar Y ya me has conseguido salir Hace un frío Que qué frío Dos grados Pero como hace sol No lo parece No lo parece Pero hace un frío Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Ahora está como un loro Literal O sea Cosa que decimos nosotros Cosa que repite ella Da igual lo que sea Ella lo repite Y nada Eso ya hemos salido Son las 12 Dime Agüita Sí, agüita Entonces no sabemos Si van a estar Las guarderías No, abiertas sabemos que están Pero no sabemos Si nos van a Atender o no atender Porque Inglaterra es un poco diferente A todas esas cosas Y normalmente lo que hacen Es un Open Day Que es un día Que abren Para los niños nuevos Pero eso lo hacen Como un año O con un año De antelación Acabo de ver Que lo han hecho en septiembre Pero claro Estamos en enero Entonces no sé Yo creo que no habrá problemas Y tampoco esperemos Que no haya problemas Para 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 que se Inscriban En la guardería Pero vamos a ver ¿Qué has visto? Un avión ¿Habéis visto qué guapa está Olivia? Que mamá le ha hecho una media coleta ¿Verdad? Sí, está muy guapa Porque tenía los pelos un poco de loca Y mamá ha dicho Venga, rápido le haces una coleta A mi niña ¿Está guapa Olivia? Sí, el pelo ¿Está guapa? Sí Hace frío Y allí está Martica Así que nada Vamos a salir del coche Que ya tenemos Ya estamos aquí Esa es la nueva cosa Que dice Olivia constantemente En los patatas En los patatas ¿Y cómo hace Olivia? ¿Hace frío? Frío, frío, frío ¿Cómo hace? La mamá tiene frío Es que como está el sol No parece que hace tanto frío Pero dos graditos ingleses No dos graditos españoles Dos graditos ingleses Que no son los mismos Y por ahí va Ricardo Y mirad qué bonito Parece que este es el sitio Porque aquí en Inglaterra Usan los colegios El árbol Usan los colegios Y los edificios así grandes Para colegios Guarderías y todo Pero es que es precioso Precioso ¿Qué estáis haciendo? Estamos rellenando Una forma que nos ha dado Con los detalles De las niñas Y mientras Como no podemos hacerlo En otro sitio Porque literal es calle Vamos a meterle el coche Y aquí está Olivia Enreando En el coche Olivia, cierro la puerta ¿Vale? Y ahora Marta está por aquí Así que Mientras que Ricardo acaba Hola Quizás yo me voy a dar un paseíto En plan Para adelante y para atrás No mucho más Porque Si nos vamos Y al irnos ya le hemos dejado El papelito con los detalles Y así ya nos llaman directamente Porque yo creo que se podría hacer Por internet Pero es cuando hemos llegado a la puerta Que hemos dicho ¿Y por qué no lo hemos dicho? Porque vamos a ir hasta aquí Pero bueno Ya que estamos aquí Lo rellenamos Se lo damos Y ya luego Que nos llamen ellas Cuando Cuando sea Pero sí Puede ser la Futura guardería De las niñas ¿Qué? Zapatos ¿Zapatos de mamá? Sí Bueno Acabamos de llegar a casa Y Olivia ha decidido Llevarse Traerse la alfombra De la cocina aquí Y pone todos los zapatos Que ve Encima Ahora ¿Algo más? Zapatos de Olivia ¿Los zapatos de Olivia? Sí ¿Pero te los tienes que quitar primero? El velcro ¿Esto es velcro? ¡Ah! ¡Que hay un pelo! Es muy normal Olivia Vives conmigo Entonces Acostúmbrate Exacto ¿Zapatos? 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 Sí ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Se quita Olivia Los zapatos ¿No? ¡Uy! Un poquito ¿Te ayuda mamá un poquito? Mira por aquí Detrás Olivia Mejor Así Ahora se quita Olivia Al otro ¡Olé! ¿Y ahora qué te vas a quitar? Este Los calcetines ¿Verdad? Sí Uno Muy bien Lo ponemos dentro Ese calcetín Es un juguetón Yo creo Tienes que darle un poquito Por detrás Olivia Por detrás Muy bien Muy bien ¿Y ahora dónde vas a poner los zapatos? ¿Los ponemos en su sitio? ¿O los vas a poner encima de la alfombra? Muy bien Perfecto Esperemos que nadie quiera salir hoy de casa Porque Olivia Ha decorado en la entrada Zapato papá Zapato papá Zapato papá Zapato ella Uy Que encontramos zapatos por ahí abajo ¿Y los zapatos de Marta Olivia? Sí ¿Dónde están? Zapato Marta ¿Dónde están? Que Marta no tiene zapatos todavía Porque no anda Cuando sea un poco más grande Tendrá Marta zapatos ¿Vale? Sí Estáis viendo esta situación Porque yo no me la creo ¿Qué tiene Marta? Marta Un helado Una pizza Guau Y Olivia tiene una pizza Sí ¿Qué te parece compartir la mesa con Marta? Sí ¿Te gusta? Sí ¿Leche? Sí Bueno, ha llegado el momento Esta es la silla de Olivia Le hemos puesto la bandeja Y esto que no sé exactamente cómo se llama Y el cojín Porque Marta ya está casi preparada Empezaremos mañana Así que en el vídeo de mañana lo veréis Para empezar con la alimentación complementaria Y en este caso BLW ¿Está rico ese helado, Marta? Estáis jugando las dos aquí muy bien, ¿no? Sí ¿Sí? ¿Tú estás contenta que está Marta en la silla allí contigo? Sí Qué bien Y hoy para comer Vamos a comer muchas frituritas Obviamente no lo haré todo Pero un poquito de cala Tenemos empanadillas de atún Vamos a comer Eso he dicho Es para comer, vamos a comer Tenemos Como empanadillas de gambas Que a mí esto no me gusta O langostinos Por eso son para ricaros principalmente Y croquetas de jamón serrano Y queso manchiego Chiego Porque Nuestro objetivo Otro objetivo un poco más ¿Nuestro objetivo? ¿Has dicho nuestro? Entonces yo también Un poco más No, del día de hoy Ven, ven si quiere ¿Puedo? No, como que no puede Nuestro objetivo del día de hoy O sea, de Del día de hoy Vacía todo, comemos todo No, del día de hoy no Pero bueno, puedes explicar tú Un gelato Bueno, explico yo porque claro, está perdido Entonces, queremos Vaciar El Congelador Porque tenemos un congelador No es el Los Son dos Tenemos un congelador en el frigorífico Y uno ¿Por qué te has explicado tú? Tenemos un congelador en el frigorífico Y una es la lavadora Venga Tenemos un congelador Que en casa Que es parte de la estructura Que arriba del frigorífico Y abajo del congelador Y uno lo tenemos afuera En el garage Donde ponemos las cosas Que no deberíamos comer todos los días Sí, las cosas más Como por ejemplo Tenemos piezas de cocido Cosas que nos hacemos Usamos todos los días Ahora vamos a ¿Vale? Que le ha dado las uvas a Marta Y parece que a Marta se le han caído Y Olivia está diciendo Uva, uva Entonces eso Y como hemos estado con Con las guarderías y tal Si quieres me vas a ver Hemos estado con las guarderías Entonces no hemos preparado nada de comer Y hemos dicho Bueno, ¿sabéis qué? Podemos hacer esto un poco Tenemos también verduras Y comemos así un poco Y vamos vaciando el congelador Que es nuestro objetivo En este mes diría O sea, no vaciar Pero ir vaciándolo un poco Porque si no Vamos y seguimos comprando Seguimos comprando El congelador se sigue llenando Y no hay un momento Que dices El congelador está un poco vacío Porque además El de dentro Es fro-free De este ¿Cómo se llama? ¿Qué sé? Free-fro O fro-free Que se descongela O sea, que no se congela Pero el de fuera Que es de esos grandes Se congela Entonces, ¿qué pasa? Que está lleno de hielo Entonces lo queremos Ir vaciando poco a poco Desenchufarlo Quitarle el hielo Y volverlo a enchufar Y está como nuevo Madre mía Ese huevo, ¿eh? Debe estar muy rico ¿Le das algo a Marta? ¿Qué le das a Marta? ¿Le das una patata? ¿Eh? ¿Qué toma, Marta? Muy gracioso Porque ahora Marta Intenta cogerla Pero claro No tiene la misma habilidad Que tiene Olivia Que Olivia se está comiendo todo Eso es un croissant Croissant Pero mirad que no bonito Esta imagen Preciosa ¿Le das a Marta algo? Toma, Marta Gracias, Olivia Qué bonita Ella también se lo come Chupetea tú, chupeteo yo Chupetea tú, chupeteo yo Y vamos a hacer una actividad ¿Estamos preparados? Sí ¿Te suben las mangas, Olivia? Sí Muy bien Y ahora la otra Está un poco fuerte, ¿no? Sí ¿Te ayuda, mamá? Sí Sube las mangas, mamá Uno Y el otro Muy bien Y ahora En esta actividad Tenemos Vehículos Ya tenemos Vehículos Coche Coche Avión Tren ¿Qué? Y barcos Congelados Entonces es tan fácil Cómo Meterlos Aquí Para ver si soy capaz ¿Y qué vamos a hacer, Olivia? Tenemos que echar agua caliente Mamá ya ha preparado Ya sea con un vaso Uy Ok Uy, nos ha quedado uno Entonces ahora Lo que tiene que hacer, Olivia ¿Qué tiene que hacer, Olivia? Muy bien Echar el agua caliente Porque así Vamos a encontrar Lo que hay Congelado Mira qué manejo ¡Oh! Hay un avión Tiene que echarle más agua caliente Para que se Deshaga el hielo Y os confirmo Que esto es Media horita Están jugando aquí Por lo menos Lo hicimos ayer O antes de ayer ¡Un avión! No me acuerdo exactamente Pero Le ha encantado Y yo he puesto Figuritas de estas de plástico Las de congelada ¡Un coche! ¡Un coche! Y entonces ella está contenta Porque va encontrando Cosas que he congelado Obviamente Y va usando la mano Echando el agua caliente Y descubriendo lo que hay ¿Qué has encontrado, Olivia? ¡Un coche! ¡Un coche! ¿Le vas a echar más agua? Sí ¿Sí? ¡Wow! ¡Un coche! Vamos a ver ¿Qué más encontramos? ¡Un coche! A ver si hay otro coche ¿Hay otro coche? Sí Pero le tienes que echar Más agua caliente ¡Un coche! ¡Un coche! Sí ¡Un coche! Lo ha encontrado Olivia ¡Campeona! ¡Un coche! ¡Bum bum! ¡Bum bum! ¡A papá! ¡El coche! ¡El coche de papá! Sí ¡El coche de papá! Es una actividad súper fácil Que tampoco necesita Mucha preparación ¡Un avión! Lo único que se necesita Es acordarte Antes de hacer la actividad De poner Ponerlo Los cacharros O lo que sea A congelar Porque si no El día que vaya a hacer la actividad No lo tiene ¡Un barco! Pero está súper guay Además a Olivia le encanta jugar con agua Entonces Agua y Olivia Son amiguitos Amiguitos forever Y mirad este pequeñino que está ahí Durmiendo la sientita Como su hermanita Marta ¿Cuánto tiempo has estado jugando? Al avión Al avión Hasta como media hora jugando Y estaba yo viendo Los vídeos que he grabado Y se ha tumbado aquí conmigo Porque me he tumbado Porque estoy cansadísima Sí Pero mirad donde estoy Entre sillas Y con dos cojines He dicho Da igual Estoy cansadísima Y Ricardo está arriba con Marta Que parece que se está despertando un poquito Pero uff Que sueño Unas ganas de siesta Y eso que Bueno hoy Marta se ha despertado a las 7 Luna Olivia Que Marta se ha despertado a las 7 Que normalmente se despertaba a las 8 Pero hoy ha dicho a las 7 Hola Buenos días Entonces me he despertado Me he levantado yo con ella Y Ricardo se ha quedado durmiendo un ratito Hasta que esta se ha despertado Que a ser las 8 Creo Así que uff Fíjate Además también en las vacaciones Hemos dormido Menos Porque obviamente nos quedamos más tarde ¿Quieres otro cojín? Nos dormimos más tarde Entonces pues nos despertamos también más tarde Coge otro Coge otro Entonces eso Nos despertábamos más tarde O sea no No sé qué he dicho Nos acostábamos más tarde Y nos despertábamos más o menos a la misma hora Porque es la hora que se despiertan las niñas ¿No? Entonces Todavía no hemos recuperado las horas de sueño Que nos faltan de las vacaciones Que normalmente dice De vacaciones duermes más ¿No? La suerte que tenemos Es que estas princesas preciosas Duermen toda la noche Y eso se nota Y un montón Yo creo que por eso también Al final durante el día estamos mucho mejor Porque Las dos duermen toda la noche Entonces eso es fabuloso Al final te hace Afrontar el día De una forma diferente Que si no duermes durante el día Bueno Quizás nosotras nos vamos a dormir Un asiestito Las seis de la tarde Las cinco de la tarde Me he hecho un asiestino De estas asiestinas Que te dura un poco Y luego te levantas Enfadado Cabreado Pues eso ha sido mi siesta No me ha gustado Pero bueno Hemos merendado ya Yo estoy preparando Vamos a preparar ya la cena Que voy a hacer pescadito En salsa Y nada Hemos subido para arreglar un poco Porque está otra vez la casa Desastrosa Un desastre Entonces Ricardo O sea estamos guardando La ropa de 0-3 meses Que la tenía en el armario Sin usar obviamente Porque Marta no puede No cabe ya en esa ropa Y ahora Ricardo La está guardando En Debajo de nuestra cama Olivia y Ricardo Van a empezar a pasar aspiradora Yo voy a Lo que estoy haciendo también Es La ropa de Marta De 3-6 meses Y como guardándola Y sacando Sobre todo Bodys interiores Los de 6-9 meses Y como tenemos Ropa de Marta En nuestra habitación O sea Bodys en general En nuestra habitación Porque tenemos para cambiar El bañal allí Y abajo Porque cuando la bañamos Entonces tengo que poner Cosas en dos sitios Y además Quitarlas de dos sitios Pero no pasa nada Se hace y ya está Y nada Aquí tenemos a Marta En el En la habitación De Olivia Que está mirando Como su hermana ¿Qué hace? ¿Qué hace la hermana? ¿Pasa el aspirapolvo Con papá ahora? ¿Sí? Ella Ha dicho Ricardo Paso la aspiradora Y dice Y Olivia ha ido rápida Por su aspiradora Y la ha ido a coger Y digo Vale, perfecto Así que nada Ella ya está Y nada Ya está en acción Martina está por aquí Y vamos a ver Si podemos hacer cosas Pero es que está la casa Os digo Mira Tenemos Desastre por aquí Por aquí No, no, no Lo de doble Olivia Que ahora mamá Lo tiene que arreglar ¿Vale? Luego Teníamos ropa De cero a tres meses Y Olivia la ha cogido Y solo quería poner El conejito Y ahí se ha quedado Esos son Pijamas de verano Que los he dejado ahí Para guardarlos Y Olivia ¿Qué hace? Los desdobla Y se los empieza a poner Y por aquí tenemos a Ricardo ¿Has conseguido? Sí, pero no saldrá nunca más Bueno, da igual Ahí está No, para sacarlo No se puede sacar Con caón Tenemos que levantar la cama Ah, bueno No pasa nada Porque el ropa cero a tres meses Cuando la vamos a utilizar Lo sabemos Ese día ya nos acordaremos Mírala Ya va con el Oh, gracias Qué bello ¿Viste la metalla? En serio Y luego eso La cama La habitación nuestra También la tenemos en general Siempre un desastrillo Porque Marta Se duerme en la siesta En nuestra cama Ricardo, por favor Y luego como Marta Se duerme en nuestra cama Mirad como tenemos La oficina De ropa limpia Que tenemos que Colocar Pero como siempre está En nuestra cama En nuestra habitación Pues nunca Podemos Olivia se ha hecho Un sujetador de mamá Cariño Bueno, de papá No iba a ser No Y es que además Tú tienes toda la boca Llena de chocolate ¿Qué te has comido? Olivia se ha comido Un pudin De cacao Y Y Cacao ¿Qué era el otro? Caki 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 con cacao Caquicao Caquicao Si, lo podemos llamar A partir de ahora Caquicao ¿Vale, Olivia? ¿Te has comido un caquicao? ¿Estaba rico? Sí Miradla Es obsesión Por ponernos Cualquier cosa Es que se ha quitado Hasta la chaqueta Ella sola Olé Un pase de modelo Ah, verdad Que faltaba también La camisa de pijama De verano Que encima te queda grande Pequeña No as like for you to be